Hola, me llamo Pedro, estoy aquí en Santiago, Chile, para hacer más un vlog de Setor Visitante para la Vodafogo TV. Estoy aquí con mis amigos Macerano, el capitán de la selección argentina, y Pedrito, el experto del Chile. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a dar una vuelta. Vamos a dar una vuelta, vamos a dar una vuelta, vamos a dar una vuelta, llega de gastar español aquí. En realidad no sabemos decir nada, pero vamos a dar una vuelta. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita. ¡Suscríbete al canal! Os caras vieram comprar vinho, eu não quero beber vinho, eu quero tomar cerveja. Vou ali sozinho num butiquín que estiver ali fora, vou tomar a primeira do dia, é importante sempre achar um lugar para beber aqui no Chile, porque no Chile não é permitido beber cerveja em locais públicos e abertos. Só pode beber dentro de bares e restaurantes. Creo que hemos causado un impacto aquí la última vez que nos vinimos para el Chile, porque quien es de Colo Colo ve a camisa de Botafogo xinga, quien es de Alaú con pimenta. Una cosa, he hecho aquí en el centro de Santiago Barraíz, no tiene Wi-Fi. ¿Tiene Wi-Fi aquí? No, no tiene Wi-Fi. ¿Por qué no tiene Wi-Fi? No, no tiene Wi-Fi, pero no tiene Wi-Fi. ¿Vale? Entendieron lo que dijo, no tiene Wi-Fi. ¿Cuánto va terminar la partida hoy? Botafogo, dos uno. Dos uno, ok. Vamos salir de aquí, vamos volver para encontrar los amigos que están comprando vinho. Tampoco. Olha o masquerano, olha o masquerano, serio. Seguir gastando dinero de transferencia, la para China, futebol chinés... Está sem vinho na China. Está dando mucho dinero? ¿Vin aquí, pr. Caramba dejamos los vinos en el hotel y ahora partimos en dirección al mercado central sentar, tomar unas cervejas comer algo carne con batata de nuevo carne con batata solo hay carne con batata Marcelo Davidovich, você que viaja para assistir todos os Jogos do Botafogo conoce aquí obviamente el mercado central de Santiago lo que que nos vamos pedir para comer aquí? Centoia Centoia? Centoia está sentado la foto con mi amigo personal Macerano de Botafogo ¿Quieres sacar una foto con Macerano? Sí, una foto con Macerano ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Recife, coral, areia y sal Eso es ¿Para qué? Mercado central Vino para el hotel Y... Ya para concentración de transporte Vamos a dar una resumida aquí, a gente saí del mercado central, estamos vindo para el hotel Vamos a pegar un ônibus que va a llevar a gente para el estado Valeu? Macerano es muy filósofo ¿Cuál va a ser el ônibus? Ah, el micro-onibus, el avance, el transporte... Cuál va, cantando La Universidad Católica Están despejados por causa de algún problema en la grama sintética. Hay más torcida de Botafú aquí que de AllDax. ¡Fala ahí! ¿Y bien? ¿Cómo está? ¿Y a él? ¿Chegó hoy? ¿Chegué hoy? ¡Chegó hoy de manhã! ¿Y cómo fue la viagem? Está tranquilo, fue rápido. Pero ahora... ... dormí un poco, pero no estamos ni ahí. Y va a volver cuando? Volar el domingo. ¿Entonces estamos tomando cerveja después del juego? Lógico, pelo amor de Dios, de ley. Están antibióticos, pero ¿quién liga? Yo no muro aquí en Santiago de Chile, muro en Rancagua, que es una ciudad que está al sur de Santiago, a 80 kilómetros de Santiago. Y vení exclusivamente a ver a mi Botafogo querido. ¿Y por qué Botafogo? Porque usted sabe, usted sabe la historia. Uno no escoge el clube, el clube escoge el torcedor. ¿Y usted tiene alguna equipa aquí que usted gusta? Ninguna. Mi corazón se ocupa Botafogo. De hecho, en mi selección chilena yo participo. Mi corazón se ocupa Botafogo solamente. ¿Ya fue ver el juego en el Río? Ya fui en el Río, conozco Nilton Santos, conozco el general Severiano, conozco todo el Botafogo ahí. ¿Qué placer, cara? Gracias. Mostra el adesivo ahí, Botachile. 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 Aquí atrás hay una cosa que obliga mucho. Reciprocidad. Están dejando a gente entrar con las fachas, con los instrumentos. Tranquilo, el Audax entra en el Río de Janeiro con los fachas e los instrumentos. Si no dejar a gente entrar con fachas e los instrumentos en otro estádio, en otro lugar, no hay que dejar entrar en el Milton Santos. Es eso, es simple. Yo por mí liberaría de todos los visitantes, pero los visitantes también tienen que liberar para nosotros. Gracias. Hola, hola, hola. Por favor. Ya estamos aquí en el estádio de la Universidad Católica, donde el Botafogo va a jugar contra el Aldaxi italiano. Estoy aquí con mi abuela de suerte contarles un poco de esta historia del estádio Nacional, Parque Central. El Botafogo venceu por 1 a 0, estaba lluviendo demasiado. Yo salí para comprar una capa, olí para esta abuela y dije, esta abuela va a dar suerte. Entonces, hice una enquete en el Instagram del Setor Visitante, que es el arroba setor visitante, que ustedes tienen que seguir, para saber si traía la Boina de Sorte para acá, para el Chile o no. Deu de lavada, entonces estoy aquí con la Boina, vamos a ganar y hasta el final de la Sudamericana, siempre con esta Boina de Sorte. ¡Gracias! 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 ¡Bien! Es siempre emoción, ¿eh? también, caras, da un azar, perder el Renatinho. Pero así, los cuatro mejores del equipo. João Paulo, machucado, Moisés, machucado, Renatinha, machucado, Luiz Fernando, machucado. Mi hermano, Dios mío, el Botafogo es el Dax Italiano, en este campo de Barza. Sin una cerveja, tiene que gustar para caralho. Segundo tiempo ahora, Lourinha. Pimpón en ellos, porra. La torcida aquí es el paulín en la entrada del Loco Abreu. O Botafogo va a ganar. ¿Quién hizo gol? ¿Quién hizo gol? ¡Brenner! ¡Brenner, porra! Es muy longe del otro lado, no da para ver. ¡Aló, Gatito! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Brenner! 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 Esta boina aqui é a boina da sorte, ¡porra! ¡Brenner! Quiero te ver campeão de novo Só te apoiar até o final Não se compara ¡Brenner! 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 ¡Eeeh, porra! ¡Venceremos, venceremos! ¡Venceremos otra vez! ¡Venceremos esta copa! ¡Venceremos, venceremos! Missão cumprida com a minha boina da sorte. Obrigado a quem votou no Instagram, arrobaCentorVizetanque. Segue. Aqui ó, votaram para eu trazer a boina, trouxe e a gente ganhou. De novo. Parece aqui do lado, pô, o noivo. Por causa do jogo do Botafogo. Nós íamos para Buenos Aires, resolvemos vir para o Chile para assistir o jogo do Botafogo. E aí, valeu a pena? Valeu, valeu, show de boala. Quem foi que decidiu isso? Foi em conjunto? Não, foi em conjunto. Não, ele? É isso aí, é isso aí mesmo. Foi bom? Ótimo, maravilhoso. E vai ser melhor ainda. Agora ó, continuidade dessa lua de mel aí ó. Tem que dar moral para ela, valeu? Valeu, um abraço. Despede aí, despede aí, manda um abraço. Valeu, fogão, campeão. Da sul-americana também. Ok. E aí E aí